Te la platico rapidito, de Dole 2 Al inicio de la película vemos a dos personas, vagas y laras Entrar a una casa, vemos a una familia que está llorando Abren una puerta y vemos a una joven amarrada a una silla Que tiene el diablo dentro de ella En eso preguntan por una muñeca A la cual le contestan que está en el cuarto Van a buscarla y encuentran escrito en la pared Nunca me encontrarán Truena un rayo y se va la luz Seguido buscan a la muñeca Ven debajo de una cama y la encuentran La agarran Después vemos a la joven poseída Comienzan a rezar para sacarle el demonio que tiene dentro La joven se para y se doble el cuello Seguido a la muñeca se le comienza a prender fuego Al mismo tiempo vemos a una joven llamada Shera Que está igualmente poseída Coge un cuchillo y apuñala a una señora Que parece ser su madre Llegan vagas y laras A la casa y las encuentran colgadas Después vemos a una joven llamada Mai Jugando con su hija Keila, el papá Aldo Y una muñeca llamada Sabrina Seguido van a dejar a Keila a casa de su abuela Ella lleva su muñeca de compañía En el camino los frenos del carro comenzaron a fallar Y chocan con un auto Después llega un camión y lo choca por segunda vez Volteando el auto Mai queda inconsciente y Aldo la saca del auto En eso se asoman a ver a su hija y se asombran de lo que ven Al día siguiente los vemos en el funeral de Keila Nueve meses después vemos a Mai, la madre de Keila Abrazada de la muñeca viendo videos de su hija Se llega el día del cumpleaños de Keila Y su padre Aldo le compra un pastel Aunque ella ya no esté con ellos Mai no puede, se levanta de la mesa Pero Aldo pide un deseo Le pide a Keila que lo ayude con su mamá Para que esta sea feliz otra vez Y le sopla, esa noche se encuentran dormidos Y Mai se levanta Va al cuarto de su hija Y encuentra a la muñeca sentada en la cama La agarra y la acomoda en su lugar Baja las escaleras y se prende la tele sola Se acerca a apagarla Y le aparece Aldo por atrás Al día siguiente Mai despierta Y encuentra una nota de Aldo Avisándole que llegará noche Se levanta y va con la de la limpieza Yanni a preguntarle si movió la muñeca en la noche Y le pregunta sobre la televisión Si la dejó programada o algo Y a las dos cosas le contesta que no Incluso le comenta que la televisión Lleva una semana descompuesta Tocan la puerta y abre Es una amiga de Mai Elsa Y la abraza Se va a un café Mai le comenta a su amiga Que siente que su hija no se ha ido por completo Y que siente su presencia En eso su amiga le comenta que sería buena idea Tratar de comunicarse con ella Así que van al cuarto de la niña Cogen la muñeca Y le prenden unas velas haciendo un ritual Comienzan a cantar Después la manecilla de la puerta Comienza a moverse desesperadamente Abren pero es Yanni Se levantan Y en eso la muñeca mueve los ojos Tengo miedo Tengo miedo Por otro lado Aldo le envió un mensaje que no llegará a dormir Y le pide a su amiga que se quede con ella Mia se mete a bañar Y en eso siente que le agarran el cabello por detrás Después ve un fantasma asustándose Y este desaparece Seguido ve en la pared escrito Mamá Al día siguiente La amiga Elsa se va de la casa Mai se queda sola Y va al tendedor A levantar unas prendas que tiene colgadas Cuando de pronto Le aparece la muñeca en el cesto de la ropa Corre asustada Y llega Aldo Chocando con ella Cuando voltea La muñeca Sabrina desaparece Después Se va corriendo a la habitación de su hija Y se encuentra Sabrina con un letrero que dice Jugar Llega Aldo Y ella le explica que Sabrina estaba en la azotea Pero él no le cree nada Ella le comenta Que Keila está dentro de la muñeca Sabrina Seguido de esto Mai se va a planchar unas prendas Cuando de repente le aparece Sabrina de nuevo Y después escucha a lo lejos La voz de su hija difunta Baja al sótano Y le aparece una niña por detrás En eso va Aldo corriendo Y la encuentra gritando Pero no hay nada Después Se para Y va a buscar a la muñeca al cuarto de su hija Toman la decisión de ir con un psicólogo La psicóloga le recomienda que tomen unas vacaciones Para despejar la mente Así que eso hacen Se van a una isla Se hace de noche Y se prende la tele sola Después Escucha que le jalan al baño Va a ver Y no hay nadie Seguido Mira una sombra de una niña Que le toca la puerta Abre Y no hay nada Sale al exterior Y mira a la niña En eso La observa a lo lejos En un columpio Se acerca corriendo Y mira a lo lejos A la muñeca Sabrina Se acerca con la muñeca Y de repente Le cae en la cabeza Una niña Tirándola al agua Se comienza a ahogar Pero llega Aldo a salvarla Después Ella le platica lo que pasó Que vio a Sabrina Pero esta desapareció Y Aldo sigue sin creerle nada Le dice que está alucinando Al día siguiente Llega Elsa a cuidarla Porque Aldo se irá a trabajar Elsa le comenta Que tiene una amiga Llamada Ania Que ella tuvo problemas Con una muñeca Que estaba poseída En el pasado Y que a ella Le ayudó una mujer Llamada Laras Así que van a casa de Laras En eso vemos a Laras Y Bagas Le comentan a Laras Lo de la muñeca Y enseguida Les intenta cerrar la puerta Después Bagas Comenta que Laras Ya no trabaja en eso Pero que él puede ayudarlas Se sientan a platicar Y les platica Todo lo que ha pasado Después van a la casa de Mai Y entran al cuarto de Keila Ven a la muñeca Sabrina Bagas la agarra Para hacer un ritual Prenden las velas Y comienzan el ritual En eso Vemos una palabra escrita Debajo de unos papeles Jugar Luego ven que dice Solo Jugar Mamá Noche Bagas Le explica a Mai Que jugará Al tesoro escondido Con su hija Por última vez Y que tiene que hacerlo De noche Y sola Además Que se asegure Que la muñeca Este con ella Así que comienzan a jugar Ella comienza A hablarle Con los ojos vendados En eso Se quita la venda Y ve En una hoja escrita Mi cuarto Y el número 26 Va al cuarto Y comienza a buscarle El significado Del número 26 Y descubre Que tenía 26 cintas De video Que le falta una Pero no la encuentra Al día siguiente El esposo La lleva con un doctor Y le sacan la muñeca En eso La luz comienza a fallar Y se le mueven Los ojos a la muñeca Se cae la lámpara Del techo Y comienzan a volar Los libros Sale volando La autora Comenzando a levitar Y cae Después Se la llevan al hospital Ya que sigue viva Seguido Vuelven a hacer Otro ritual Con la muñeca Pero esta vez Con laras Comienzan a buscar La tarjeta de memoria Faltante En el sótano Y la encuentran Mete la memoria A la cámara Para ver De que se trata En el video Se ve como cortan Unos cables Que eran los frenos Del auto El día del accidente Donde falleció La niña Keila Así que van con Yanny La sirvienta Y le preguntan Que si por qué Lo hizo Yanny les dice Que fue culpa de Aldo Les platica Que Mai descuidó Mucho a Aldo Porque no podían Tener hijos Entonces ella Cubrió ese Distanciamiento de Mai Hacia Aldo Teniendo unas Relaciones escondidas Con él Seguido de eso Mai se embarazó De Keila Y Aldo intentó Correr a Yanny Pero ella ya no se dejó Porque quería Seguir estando Cerca de él Yanny sentía Mucho dolor Por ver a los tres felices Así que si ella No pudo tener El amor de su vida Prefirió que nadie Lo tenga Para ser justos Por eso le cortó Los cables De los frenos En eso Aldo va por una cuerda Y amarra a Yanny A una silla En eso Se cae el ventilador Del techo Y algo arrastra Y algo arrastra a Laras Después vemos a Bagas Quedando inconsciente Yanny se suelta Y le encaja Con unas tijeras Por detrás A Mayra Y corre Escondiéndose Después le llega Por detrás Yanny A Mai Con un palo De golf Golpeándola Llega Aldo A salvarla Pero Yanny Lo golpea Tirándolo Del segundo piso Y seguido Se tira con Mai En eso Se levantan las dos Y comienzan a pelear Yanny deja inconsciente A Mayra Metiéndola a un cuarto Y le mete una manguera Con gas Para intoxicarla En eso Comienza a brillar El cuarto Donde está Mai Ella sale inconsciente Y los ojos Se le ponen blancos Defendiéndose De Yanny Yanny se mete A los conductos De ventilación Y Mai la persigue Por otro lado Entran Aldo Y Bagas A los conductos También Y se encuentran Todos dentro De los conductos Sacan a Yanny Y Aldo Se queda tranquilizando A Mai La cual se encuentra Poseída por su hija La sacan De los conductos Y comienzan a rezar Para sacarle el demonio En eso Comienza a levitar Y se calma Después despierta Las luces Comienzan a parpadear Intenta salir Pero a Yanny Algo la detiene Y la saca volando Dejándola dentro De la casa Encerrada Yanny despierta Y sale la muñeca Sabrina detrás de ella Después A Yanny Se le mete el demonio Tiene una cuerda Al abanico Y se golpea En eso Llegan los demás A salvarla Ven una niña Que es Kayla Hacen las paces Madre e hija Y de repente Se va brillando Y desaparece Al día siguiente Van a la lápida De su hija A dejarle una rosa Madre se disculpa Por descuidar a Aldo Y hacen las paces Al final Vemos a Sabrina Y mueve los ojos ¡Adiós!